y enamorarse que ustedes están y está ya muy aquí enfóquenme a este perrito, enfóquenme a este perrito ay que lindo, que lindo señores, como ustedes están, yo sé que bien porque yo estoy bien sentado aquí, estaba navegando por las redes sociales viendo, buscando a aquel chico entrevistar y de repente di un clipán y me metí por la infancia y me topé con esta maravilla de mujer ella dice la chula honey, yo quiero saber por qué la chula honey la miel, por mis ojos y cosas así pero cuidado si te zafas dice honey es honey ¿y por qué miel? ¿miel qué? miel de abeja ¿tú tienes miel de abeja? sí, pero no te puedo decir dónde, pero tengo miel de abeja yo sé por qué te lo vi miel de abeja, pero ahora yo estoy curiosa porque eso no son las abejas ¿tú te consideras una abeja? no, la miel porque las abejas incluso tienen una parte que se ve como ¿qué es lo que pasa este camarógrafo? yo no sé una parte como 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 wey, wey ¿qué? oye, pero más respérate y así que tú contratas gente yo no entiendo yo estoy buscando un camarógrafo, señores, por favor porque este que tengo es el único que tengo y de verdad que siempre las mujeres se ponen de fresco miren, miren, miren ¿cómo te la ves? ¿por qué serán enfermos? yo es que tú hablaste de miel y él quiere miel también te seguía porque él me interrumpe oye la abeja ¿verdad? sí tiene un aguijón ¿qué se le dice atrás? y el aguijón es un argón un argón ajá ajá ¿tú tienes un argón también? que la jaro déjame, párate ahora que se va a dar vida el camarógrafo espérate ven pero espérate wey camarógrafo espérate deja que ya se pare que tú te vas a dar vida ahora achó ay ay ok mira el perro ay y es verdad que ve acá hay algo que siempre he visto cuando la mujer tiene un perro ¿por qué es? yo te voy a ser sincera es una compañía da mucho amor le gusta lamberle los dedos a uno mira como por ejemplo enfoca eso mira eso eso dándole cariño ¿qué tal? ¿y los dedos de los pies también? sí le mete los deditos ahí por el medio de los piesito a mí por el medio de los dedos pies míos le mete la lengüita me da coquilla ¿te gusta eso? no me da coquilla te estoy diciendo pero se siente raro tú sabes que yo he visto unos videos raros y hay muchas cosas raras en las redes ¿tú te pones a hacer cosas raras con un animal? no ¿te jura? no ¿qué pasa? ay pero mira que sonrisa más bella ríete cacho del 1 al 10 para su sonrisa Dios te la bendiga gracias gracias ¿eso Luna lo tiene ahí? sí sí no es de mentira mira no porque si está tatuado si está tatuado ya es verdad que tú no tienes quien grave hoy no no tengo que ser el único que me queda otra vez yo no sé tú vas a tener que llevártelo porque hace frío y está lloviendo mi amor realmente a qué tú te dedicas yo yo soy home attendant y también artista disque artista o sea estoy quiero estar a la moda como todo el mundo tú sabes quiero hacer algo diferente ¿eres altita o eres disque altita? digo disque altita porque hoy en día todo el mundo en verdad canta en verdad tú te metes en las redes y canta esto canta mi abuela canta mi mamá canta todo el mundo entonces digo artista porque en verdad si tú te pones a comparar por ejemplo Daddy Yankee y con lo que yo estoy tirando ahora uno nunca sabe en verdad pero digo disque porque en verdad no tengo esa voz disque de la 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 pero estoy metiendo un par de cositas ahí mira Yaelin a donde llegó no no Yaelin Yaelin tato tato desde que yo vi esa chamaquita en verdad sin verla en persona ni nada simplemente la vi y así como en las redes y como que le vi como esa no sé como esa humidad humildad humildad y como que de verdad cuando la vi así como que esa chamaquita no le hace daño a nadie y es como una tiradera así esa muchacha no le hace daño a nadie y como que las redes hoy en día simplemente porque una persona diga algo de ti ya todo el mundo da follow tú me entiendes lo que te digo como que si yo digo tú eres maricón un ejemplo ya todo el mundo se lo va a creer ya desde ahí para adelante todo el mundo va a decir que tú eres maricón no tienes que probarlo eso no es así ya que tú eres maricón y ya ya tú crees que la mujer tuya me mate ya lo me quemo feo uno no puede relajar ay dios mío ya que tú estás en esto de la música discartida como tú dices tengo que hablar cuál ha sido tu inspiración para tú hacer música en verdad yo siempre he hecho cositas es que me gusta o sea es como como te explico a mí siempre me han llamado oye una vocecita para algo yo voy yo digo me gusta me gusta la atención en verdad ¿qué tipo de vocecita tú has montado? como ay dios dale dale sin sensu y sin miedo ¿te digo la verdad? sí dime la verdad fue con un jevito mío que yo estaba y estaba haciendo eh un par de cositas así como tú sabes ay cositas así pero es que yo no sé qué es el par de cositas que hay explícame sé sincera conmigo o sea que estaba cantando bien en el micrófono solo me dijo que yo puedo hacer un par de cancioncitas bacanas yo dije ah pues está todo y de ahí no yo para eso ¿cómo? pero ¿cuál micrófono? ay estoy curioso ¿es un micrófono como este? o un micrófono enfócame para acá ¿es un micrófono como este? o un micrófono como este había dos micrófonos en verdad o sea uno así como ese pero era de otro color y otro diferente mira el perro como que mmm mmm y entonces después de ahí tú sabes ya hago vocecitas y cositas ¿pero cuáles son las vocecitas? ¿griticos? como vocecitas sexy así dale dale una muestra una demostración como como papi así papi así me gusta como cositas así tú me entiendes vocecitas heavy ¿cuáles son las vocecitas heavy que tú usas en la cama? vamos a decir la que tú usas las vocecitas hazmela es que es el problema yo no hago vocecitas yo hago yo voceo duro o sea voceame dos o tres veces hámeme no importa dale sin miedo hoy estoy ronca ají ay madre ok ah pero grita así oye aquí no hay vecino dale dale ay ay no yo no puedo dame el cuento diablo ustedes tienen ese ki como así como ven que vergüenza oh my god ay que hay que que hay que oye pero aquí tú pones uno en el spa y tú agarras uno y le das una pregunta coño que uno no hayan y con ay mi madre mira tú estás hablando de eso pero yo tengo un olifán ¿cuál miedo? pero no tengo contenido tengo un olifán ¿por qué tú lo creaste? te soy sincera sí me hackearon la página la página mía hicieron un olifán fake y yo quise ser un olifán de verdad pero lo tengo ahí como para un día levantarme y como que decir ¿sabes qué me voy a poner para eso? en verdad no sé como que me da un poquito de vergüenza yo tengo muchas amigas que se buscan sus 30 mil dólares mensual 20 mil 60 depende del contenido y la secuencia que le dan ¿por qué tú no te pones eso? pues es un dinero heavy y no tiene que ser empleada de nadie tú vas a ser empleada de tu cuerpo es que me da un poco de vergüenza porque te voy a ser sincera yo tengo mi hijo imagínate que un hijo mío crezca y ve a su mamá en olifán porque tú sabes que esos videos por más que tú lo hagas ahí tú sabes que lo suben en los whatsapp lo suben en los grupos imagínate que llegue eso una cosa que yo haga y llegue a mi familia en verdad yo soy bien vergüenza con mi familia en verdad yo no lo haría en verdad yo creo que no pero tú lo creaste para no hacer nada ay pero un tipo me dijo a mí te doy dinero me enseñó los pies y por qué no imagínate ahora cuando te ofrecieron por los pies te digo la verdad como 100 dólares tú ves lo que te quiero decir mira trabajando para su cuerpo le enseñó los pies y ya ah pues tiene los pies muy bonitos y todo sí 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 yo tengo los pies bonitos qué humildad sí 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 te he visto también colaborando haciendo más contenido para youtube y eso y instagram háblame de eso bueno para los de youtube tengo dos canciones en verdad te soy sincera tengo la de árabe y tengo el wiki entonces ahora salí con una nueva que es la de gummy bears en verdad la de gummy bears lo hice basado en vida real yo no fumo no uso ningún químico entonces en santo domingo me dieron un gummy bear y en verdad yo estaba 10 minutos del hotel y me topé con una hora y 40 para poder llegar y todos los que estaban en el carro eso fue risa 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 por eso me dio con hacer la canción en verdad pero una cura es una cura qué es lo que es gummy bear el gummy bear es un gummy bear si no es que tiene contenido parece que tiene contenido muy fuerte THC THC bueno THC ni sé qué contenido tiene lo único que yo sé es que me dieron un gummy bear yo pensé que era un candy o sea un candy regular estamos en la playa en bocachica me dicen toma imagínate y encima tres tequilas ya tú sabes yo sé que llegué al hotel en silla de ruedas me vienen un dulce también así estaba yo que ni sabía cómo me llamaba y te acuerdas lo que pasó después de ahí porque te dieron un gummy bear te pusiste ruling y no te acuerdas en verdad yo grabé todo lo único es que yo me dormí ya al final y veo después de repente que me suben en silla de ruedas para el hotel los que estaban ahí son mi hermano andaba con mi hermano mi hermano le dijo que no que fue que yo tomé algo no sé pero de verdad cuando tú estás mal borracha jumar tú te pones a grabar de una la vida para que nadie te cuente te soy sincera me gusta grabar por evidencia como tú sabes estás ahí quién estaba ahí qué pasó me gusta grabar que le gusta grabar y cuando tú estás teniendo relaciones sexuales tú te has grabado alguna vez o has dejado que te graben sí qué y después de tu ver el video y tú veo el video y ahí mismo lo borro qué eso es lo más bacano que tú estás haciendo por ejemplo un acto sexual y que tú te grabes o te graben en ese instante y que tú le des replay eso es bacanísimo eso es mejor que tú un freaking vaina de playbook que esa gente son fake eso sí es mentira corte espérate no te venga ahora dale de nuevo ya bro y el tigre para de verdad y tú no viste una toma que el tipo está dándole en cuatro y viene la cámara por debajo el tipo así es un trabajo de pingo y el otro abajo así grabando ustedes nunca han pensado en eso porque yo siempre me estaba pensando ¿cómo hacen esas tomas por abajo? ese tipo tiene que agacharse así y el otro dando de ti ya y sudando y todo yo te soy sincera para mí que cuando están grabando el mismo el que está grabando se está pagando al mismo tiempo porque cómo aguanta ver eso o sea eso es algo 3D tú estás viendo relaciones sexuales bueno yo no lo he visto así pero digo me imagino 3D y que tú no te desgana ¿sabes que la mayoría de esas personas que tienen así o sea que tienen esas relaciones así siempre buscan animales y al final porque están cansados de darle a una mujer le dan a un hombre ya quieren meter eso en algún lado entonces agarran imagino los caballos los perros y inventan un par de vainitas raras no, no, no espérate eso me beso la mano qué cosita no no, relajando no, no acuérdate que aquí no se puede relajar con eso mucho hay que hayamos presos los dos aquí hay muchachos no buscan investigación no pongan el nombre mío ay, ay, ay tengo aquí vaina ahí misma oye, ese perro no, no tú eres tú eres dominicana sí yo soy dominicana ¿a qué edad tú viniste a este país? a los 8 de los 8 tú no has ido a más dominicana un par de veces me enamoré de Santo Domingo bueno, no me enamoré de Santo Domingo conocí a un muchacho de Santo Domingo y lo traje caí en esa vuelta ¿qué? ¿traíste un tigre para acá? caí en esa vuelta sí, sí cuando dices caí en esa vuelta ¿cuál fue la vuelta que caí? ¿de qué fue lo que pasó? el gancho ¿dónde está el gancho? que nosotros las mujeres algunas veces cuando viaja bueno ya ha pasado a muchas mujeres que viajan a Santo Domingo y tú sabes que en Santo Domingo estos tigres tienen más muelas que los de aquí ¿sabes? los de aquí en Santo Domingo cuando tú vas viajando y no has convivido tanto con ellos te pintan un mundo como de las nubes como que todo va a estar perfecto entonces cuando ya tú traes esa pareja y ya tú vives con esa persona en la casa entonces ahí es que tú dices ven acá pero fulano no era así pero fulano no se te daba ese peo de esa forma pero fulano es entonces ahí es que uno dice ven acá pero es que no es lo mismo no es lo mismo tú viajar de vacaciones y disfrutar con un muchacho a cuando tú ya vives con esa persona o sea cuando tú ibas de visita para Santo Domingo él no se tiraba peo eso fue lo que yo me entendí cuando yo lo trajo comenzó a tirar peo compadre ¿cómo es así mi loco? a usted no lo trajeron para tirar peo a usted no lo trajeron para resolver pues fue fue ay qué qué bobo no tú me dijiste fue tus propias palabras no, no, la verdad es que tú te concentraste en esa parte pero ya yo solo ustedes también se concentran en eso el tirapeo y entonces porque estaba aquí no quería trabajar no quería hacer nada no, no yo creo que al mes al mes él estaba aquí se quería ir porque el primer trabajo fue de construcción y eso está de fin tenía su negocio en Santo Domingo tenía un centro de internet entonces venir aquí trabajar en construcción tú me entiendes aguantaba en la lluvia viste esa vaina él dijo yo voy para mi país señores todo el que va a otro país hace su vida tiene que entender que tiene que olvidarse de lo que era allá y aquí empieza de nuevo porque lamentablemente tú no vas a venir con un centro de internet para acá ¿qué te pasa? claro pero es un bobo trajo el peo para acá por eso porque te votaron pero él te votó o él te dejó o tú lo dejaste ¿cómo fue? a sinceridad lo dejé yo en verdad porque tuviste que no había forma de echar para adelante con él en verdad fue muchas cosas mira yo lo conocí yo quería por ejemplo no era que aquí no había un hombre que quisiera estar conmigo tú me entiendes porque yo no soy fea pero en verdad buscaba más futuro y era de lo que más él hablaba de futuro de casa de cosas entonces cuando cuando estaba en Santo Domingo cuando estaba en Santo Domingo entonces cuando llega y agarra dinerito lo primero que se compra es un jet ski con tu jet ski para afuera yo pensaba que te hubiera pegado los cuernos no hombre que tú supieras hablando de cuernos que yo sepa mira exes míos cuidado si lo hicieron me lo pueden decir confesámelo pero en verdad yo nunca descubrí un hombre que me pegó cuernos tú no revisas el teléfono sí pero los reviso no por inseguridad sino como déjame ver porque tú sabes que cuando tú empiezas con una persona al principio de la relación puede que tenga par de tú me entiendes par de moquitos par de tú me entiendes par de cucarachita y par de hormiga atrás que hay que despegarse la chin a chin entonces cuando ya tú tienes ya por ejemplo un año que ya tú te despegaste toda esa persona ya tú empiezas una vida con tu pareja y tú no tienes que preocuparte de esas moscas de esas cucarachas y esas cosas o no yo nunca tenía un problema con mujeres en esa revisación como tú dijiste que no está revisando a fondo según ella no encontraste tú un papi a qué hora tú vienes llegaste bien está en tu casa con tu mujer qué vamos a hacer hoy no 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 en verdad lo juro yo que yo le doy gracias a mi ex lo que me están escuchando gracias en verdad tuve relaciones con ustedes y en verdad no me dieron ese dolor de cabeza que tienen las mujeres de hoy en día no espérate espérate esos ustedes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cuántos esos como tú dices ella es un pal en verdad porque es que tú sabes qué es lo que pasa cuando a veces yo me meto en una relación yo busco algo en serio no es que yo no busquen algo en serio en mí sino que yo comienzo a ver los defectos tuve por ejemplo relaciones de abuso verbal con el muchacho que traje de santo domingo eso fue una de las cosas que me hizo romper más porque es abuso verbal o sea cuando estaba en santo domingo muy dulce cuando vino aquí una forma de hablar muy fea también viví lo que es casi abuso físico entonces eso es lo que no me deja quedarme con una sola persona no aguanto mierda duró un año contigo y si yo veo que tú tienes un error que no se puede arreglar con terapia para afuera next ¿se entiende? ¿qué tiempo tú le guardas de luto cuando tú terminas con una pareja? en verdad cinco o seis meses lo he hecho así ¿cinco o seis meses para empezar de nuevo con otro? sí sí ¿tienes la esperanza todavía de oye encontrarte alguien que siga en los requisitos? en verdad no no he encontrado una persona en verdad que diga me quiero casar con esa persona ¿por qué? porque no es que nosotros no tenemos o sea no es que nosotros no tenemos defectos pero estoy buscando una persona que diga ¿tú sabes qué mami? vamos a crecer juntos vamos a poner un negocio vamos a poner un paeto vamos a brillar los dos pero tú tigre alguna vez tú le das esa confianza y es como que coño no es de mujeres el problema mío gracias a Dios que no hay con mujeres el problema es que no quieren trabajar que no quieren ponerse el palo de ellos que tú me entiendes que como que ah no ¿esos defectos que tú dices ¿cuáles son? aparte del peo ¿cuáles son los demás defectos que no te gustan? en verdad la baguez un hombre que uno quiera decir mira yo me quiero poner o quiero echar para adelante ¿me entiendes? usualmente la gente vive hoy en día día a día y el molvo y que ay que dirán déjame yo ponerme tu tenis para tirarme una foto para ver que dirán no yo busco una persona que en verdad diga ¿sabes qué mami? vamos a Chapalanta vamos a comprar una casa vamos a hacer negocio cosas así ¿cuáles son las cualidades de ese príncipe azul por este cámara foda de borracho que está allá la cualidad de ese príncipe azul morado verde que tiene que tener para llamarte la atención ser alto gordo gambado rico pobre arrancao no lo mismo pobre arrancao son mujeriego ¿y por qué yo voy a tener un mujeriego? explícame porque hay mujeres a veces que no me gusta pasar momentos tengo fulano ahí está lloviendo fulano ven desgráname vete para tu casa tú ves yo quería ser esa clase de mujer la que diga tú sabes qué déjame en vez de que el hombre use la mujer déjame yo ser la mujer que use el hombre pero es que no me nace en verdad porque yo quiero ser mala yo te voy a ser sincera yo quiero ser una desgracia en mis Instagram cualquiera que le dice diablo esa tipa diablo esa tipa más mala que el diablo bullshit yo soy lo más dulce soy lo más tranquilo quiero futuro quiero una hija hembra en un futuro pero es que estos tigres de hoy en día como que tú lo ves y como que ah no como que no sí pero dime las cualidades que tiene que tener ese chico pues si ese príncipe azul morado verde está mirando la entrevista ok me gustan hartos ajá hartos porque soy así chiquita con mucho dinero mucho dinero porque tú sabes que maneje dinero o que lo tenga porque hay gente que trabaja en los bancos y maneja mucho dinero ¿sabes que tú me acordaste? una tía mía dice una tía mía me dice yo me conseguí un tigre en San Domingo él tiene mucho dinero y dice entonces le preguntaron que cómo o sea que en qué trabajaba de cobrador de cobrador tiene diario cobrador de guagua tú sabes dónde el diablo él mueve mucho dinero o sea alto con mucho dinero sí alto con mucho dinero salud yo no estoy patada cuidando gente enferma si estás enfermo estás futuoso I'm sorry ahora se le rompe una pata en el proceso que estamos juntos yo lo ayudo es que más grande chiquito gambado doblado arrugado a mí me gusta no me gusta muy grande ¿de qué tú hablas? ¿de qué de qué estás respondiendo? porque te respondí el tamaño del hombre y ahora de repente como que oh my god ¿tú me estás mandando de otra cosa? ¿qué tú pensaste? porque la mente trabaja de muchas maneras cuando tú dijiste grande doblado yo dije pero no hay un hombre doblado claro yo vi uno encantado ahorita que caminaba así para que tiene problema en la columna eso es para que tú te referiste a lo doblado o sea tú te referiste a eso exacto ¿y qué tú pensaste? otra cosa caña tu mente es que yo te contesté la primera vez que tú dijiste un hombre yo te dije un hombre alto entonces tuve mi pregunta pero ok 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 ya yo tú me estás confundiendo yo tu mente está trabajando de otra manera hay que reprender tú esa vaina que tú tienes ok ¿cómo te gusta que lo tenga el hombre? que esa es la pregunta que tú quieres que te hiciera ahorita no grande gambado chiquito bombolón ¿a qué mujer le gusta eso chiquito? yo no sé yo no soy mujer ¿a qué mujer le gusta doblado? le va a joder otro lado tú sabes aquí le va a joder ¿te gustan grandes? mediano mediano esta es la cabeza por ahí déjame ver déjame ver déjame ver déjame ver déjame ver no pero esa cabeza nada más se da grande no pero no te imagines tanto nada más que lo que lo muerde un tango se le pone así en verdad por ahí está bien yo pienso que por ahí está bien eso es una mediana está bien ahí entonces cámara 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 por ahí en la cama ¿cómo tú eres? una desgracia cuando tú dices desgracia ¿a qué tú te refieres? que no soy aburrida que es muy difícil que un hombre me pegue los cuernos porque no soy aburrida me gusta inventar diferentes cosas me gusta leer muchos libros en la cama no una sola posición diferentes cosas me gusta gritar me gusta morder me gusta que me jorren los cabellos me gusta que me den el nalga me gusta que me va ¿puedo hablar de todo eso? sí, sí dale sin miedo no, no, ya ya pero sigue el listado porque el gran foto está anotando todo lo que tú sabes lo que se hace ¿te gusta que te ocupan? no, es que que te ahorquen si el hombre sabe hacer las cosas bien no tiene por qué ocupar porque esos momentos chua, un catarro el momento chua ay papi sigue perro no, no que te ahorquen sí que te den tus galletas así que te la pongo más rodea y luego la mejilla no, no, es la narga la cara no la cara me da la cara y nos lo embrujamos pues esos momentos de decir un pan eso que te jalen el pelo que me jalen el pelo que me den en las nargas que me muerdan pero no di que duro el pasito pero que me ocupan no, no me gusta la salida es cuando te da la tensión tú no vas a medir la calidad de la temperatura de cuando se te muerde duro o chiquito o un poco depende de cómo él te dando si está dando muy flojo lo voy a sentir pero si está dando muy duro no ¿te gusta que te den duro? oh demente es un remix en verdad depende de la canción si hay una cancioncita y uno está tranquilo solo besito pero ya como que uno dice coño probable es duro tú sabes no se desespera rompeme lo que es uno es tuyo o eso es tuyo no, rompe lo que es tuyo en el momento de él ¿tú alguna vez has dado al beso negro? no pues tú no le dices una desgracia como tú dices espérate una vez ¿y qué? ¿cómo fue eso? yo era virgen él también ¿y tú le diste el beso negro a él? no lo dimos los dos ¿y te gustó? a mí o a él ¿a ti? porque él no está aquí ella es más cómica que yo ¿a ti? no, porque tú me estás preguntando se siente una coquillita en verdad es bacano es bacano es chulo estaba afeitadito porque tú me dio ese pelerillo allá atrás no, no, no yo soy oloroso soy dura con mi wax y él, 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 él el tipo no, no, no no sé el tipo pero no me acuerdo en verdad hace tantos años ¿no te lo comiste esa narga? ¿volverías a darle el beso negro? en verdad no porque no sé dicen que el punto G del hombre ahí o sea te puse una pregunta sí ¿a ti te gusta que te den el beso negro? me encanta me fascina de un diablo ok ¿te gusta que te metan el dedo? no, tanto tanto no tanto no es que es el problema cuando tú estás cogiendo el gusto que te lo están lambiendo de repente se va un dedo para allá y tú no lo vas a sentir del gusto ¿entiendes? bueno, si pasó pasó lo que un hombre no lo va a hacer mientras sea una mujer está todo bien es que ese es el problema para mí yo pienso que esa parte privada del hombre es un candado no debería una mujer tocar eso porque es que en verdad de que el hombre comienza a sentir coquiquita por ahí ya se vuelve a maricón no, no porque yo no me he vuelto a maricón yo siempre me ha gustado es que eso no va a definir es como que tú has hecho trío con mujeres no ¿te has pensado con una mujer? sí ¿eres maricona? no es lo mismo es lo mismo es lo mismo tú estás segura de ti ¿y tú estás segura de ti? 100% mira ¿cuáles son tus redes sociales? la chula honey instagram tiktok youtube así mismo la chula honey en tiktok la chula honey official porque me robaron la página el otro día qué brutazo yo le di 500 dólares a un ladrón ahí tú sabes me robaron la página ¿le dices 500 dólares para qué? oh yo caí en esa vuelta porque un amigo mío me tira en instagram y me dice oh que lo que me dice oye yo metí 500 y me gané 10 mil y es verdad pues yo los conozco dice sí es verdad pero en serio y tú metes y es verdad sí una buena que están haciendo el bitcoin digo diablo yo con falta de saber dinerito por una vaina digo coño y nada y me pone a hablar con una gente y me dice a mí mándame esto mándame esta información ahora vete vete a a cash up y a esto yo hice todo lo que me dijeron y después me dice agárrate el link en el teléfono le di el link página me quitan la página me roban el dinero pero yo pude conseguirla para atrás ahora están ellos buscando toda la forma porque yo yo le puse tanto candado a mi página que ellos estaban buscando toda la forma de buscarme otra vez como de que yo clique o algo o haga algo o voy a robármelo consejo para todo aquel no abra ningún tipo de link sea por whatsapp sea por dm sea su mamá sea su primo quien sea pregunte y eso que tú me mandaste ah como yo lo busco no lo abran porque puede ser también que tenga un virus y no lo sé para la otra persona y se haya enviado solo el link puede ser tu cajo también señores si usted quiere una segunda entrevista con esta mami chula con esta chica que para mí ha sido muy divertido estos momentos usted lo pone aquí en los comentarios alguna segunda entrevista en otro lugar o en otro otro formato hablando de algunos cuentos por ahí que faltaron por preguntarle no y sexy también a mí me encanta ser sexy tú sabes para la próxima un traje de baño ¿verdad? un traje de baño sexy ¿cómo tú le das cotorra a un hombre para terminar esta entrevista? ¿cómo fue? ¿cómo tú le das cotorra a un hombre? es que yo no tengo que dar la cotorra la cotorra me la dan a mí ¿verdad? ¿usted cree? párate para terminar ¿usted cree que ella está apta para que le den cotorra a ella y ella no da cotorra? mírenla ahí tan tararán cero chicho tiene un bumper puesto es muchacha es un bumper es chiquita es chiquita 5-1 5-1 5-1 o 4 creo 4-11 déjame 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 sí, sí, sí está chiquita está matito señora la bendición es de muy amor muchísimas gracias gracias a ti por traerme espero que se respista la ocasión bye 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 qué es lo que hay para este tigre ya me quitaste de la cámara te gustó que a ti te gustan esos tipos de videos por eso te voy a recomendar este video que está aquí que está más duro este pero este está mejor que este así que dale a este un clic ahí dale y recuerda suscribirte para un próximo video suscríbete no te cuesta el impuesto esto es totalmente gracias y activa la cámara de notificaciones que la bendición siempre va a ser de Dios no te cuesta el impuesto no te cuesta el impuesto